Soy una rumbera ¡Rumbeira! 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 ¡Las manos hacia arriba! ¡Como nos morirá! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Todos caminamos! Las manos hacia arriba ¡Las manos hacia abajo! ¡Como nos morirá! ¡Uh, uh, uh, uh! Todos caminan ¡Arriba! Soy una rumbera Voy cortando el aire Y si me dan cuenta Ya no hay quien me pare Soy una rumbera يا rumbera Vamos a mirar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y todos las floridas Uh, 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 uh Todos caminan Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y todos las floridas Uh, 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 uh ¡Todo el mundo tocando palma! ¡Todo el mundo tocando palma! Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Soy una rompera, 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 rompera Vamos a bailar Soy una rompera, 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 rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los corintas Todos caminando Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los corintas Como dice esa música ¡Eplosión y quina! ¡Arriba esa música! Como los corintas Todos caminando Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los corintas ¡Uh, uh, uh, uh! Todos caminando ¡Arriba esa música! ¡Olé! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Caminando Explosión